La plata. Paso a paso. Paso 1. Botón 25. Bajo índice, cerrando fuelle. Paso 2. Pito 26, cerrando fuelle. Paso 3. Pito 27, bajo corazón, cerrando fuelle. Paso 4. Botón 27, cerrando fuelle. Paso 5. Pito 27, bajo índice, cerrando fuelle. Paso 6. Botón 27, cerrando fuelle. Paso 7. Bajo corazón, cerrando fuelle. Paso 8. Paso 27, cerrando fuelle. Paso 9. Pito 27, bajo índice, cerrando fuelle. Paso 9. Sonaría así. Paso 9. Continúe estudiando las canciones completas del método. Aprenda a tocar el acordeón con nuestros métodos didácticos. Número en color verde indica abriendo fuelle. Número en color rojo indica cerrando fuelle. Ejemplos. Número 11 en color verde abriendo fuelle. Número 30 en color rojo cerrando fuelle. Número 23 en color verde abriendo fuelle. Número 27 en color rojo cerrando fuelle. Número 24 en color verde abriendo fuelle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.